Bueno muchachos, lo que vamos a hacer es darnos la mano, así es, o sea, bueno, a ver, espérate, no, no Lo suponía Vamos a amigar entre todos, dándonos la mano Eh, dándonos la mano en forma de saludo, no en forma de, ay, te doy la mano, no, no, eso no Así que nada, hola broderics, en el video de hoy lo que vamos a... Creo que ya empecé la intro antes, soy sim El juego se llama Affirm Hanche Affirm Handshake Eh, vamos a dar la mano a personas y eso, espero que les guste el gameplay Y vamos a ser hombres de negocios, brother, let's go, mano, tú y yo Empezamos con la vaina, mi brother Listo, empezamos No, ¿qué hace Peppa Pigacad? Somos este señor que hay que darse la mano con el otro señor Y ya está, ese es el juego Venga señor, por favor Ah, la shit, a ver si me alejo Ah, cada vez que me acerco Damn Estimado mío, voy a hablar sobre un negocio ¿Estás de acuerdo con este negocio? ¿Sí? Ok, venga mi negocio Bien pa, tenemos un negocio pendiente Somos hombres de negocios ¿Por qué el señor era más blanco que el otro? Let's go ¿Y ahora? ¿Ya ese es el juego? Ah no, espérate, yo me paniqué Pensé que nada más era el juego ese ¿Por qué se pone atrás? Ah, ok, ok, se pone atrás para seguirme Es que ya estoy medio, medio turbiado Tantos juegos raros que he jugado Plantita, ¿quieres unirte al negocio o no, mi brother? ¿O no quieres ganar plata? Si la plata es importante en este mundo Dale eso A ver, no, la planta no quiere unirse al negocio Uy, uy Veo a un ser humano Huele a un ser humano Sí, negocio Medio raro el juego Negocio Tú y yo Siempre Los dos Bueno, tres En total Con este cabro de acá Tres, dos, uno Tres personas en total En el negocio Bueno, dos personas más que son en el negocio Muy chato ¿Me puedo venir al negocio? Eh, no Solamente acepto personas de culto, valor y certeza Hola, brother El ensay Ok, vamos a rodear primero Vamos a hablar sobre negocio No te voy a... Ay, me agarró el brazo Qué respetuoso Este tipo es el malo de la película Este de acá nos va a fallar Sí o sí Este de acá es el que nos traiciona Y nos daña la empresa, literalmente Planta ¿No? Bueno Y ese es el juego, eh Nada más darse las manos ¿O qué vaina? ¿Mano? Vamos, hermano, full O sea, a ver, espérate ¿Estos son empleados o socios? Hermano, ¿quieres ser socio de mi empresa? Ahí está Bien Vamos por acá Vamos a hacer la empresa ¿Quieres cambiar el nombre de la empresa? ¿Quieres cambiar el nombre de la empresa? ¿Quieres cambiar el nombre de la empresa? Muchas gracias para unirse a nuestra empresa ¿Están de acuerdo? Yo también Nubiados Nubiados Society La empresa de los nubiados, hoy ¿Quién quiere unirse a la empresa de los nubiados? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera unirse a la empresa? Uy, ¿por qué camina muy rápido? Es medio creepy esta shit Espérate ¿Tú le puedes dar la mano al que está acá? O sea, sin darle yo ¿Le pueden dar la mano a ustedes? A ver No, no, no lo ignoren, hoy No lo ignoren, no lo ignoren Dale, sai Ese día algo cambió dentro del Otsu Bueno, lo ignoramos, hoy Ahí está, por cabrón, mucha vaina Este de acá se ve muy peluca Hermano Tú te ves un hombre muy ejecutivo Bueno, acá tenemos El jefe de la empresa El jefe 2 de la empresa El jefe que dirige a los jefes El jefe que dirige a los otros jefes El que trae a la empresa a su éxito El malo de la empresa El que no hace nada Y el colado Bueno, ¿cuántos más necesitamos? Ya está, hoy Estos de acá son ya tipo de sobra nada más No sé qué estoy haciendo, hoy Esto es cine, gente Sí, esto es cine Tú, tú expectea y nada Disfruta de mi empresa Yo se va armando Uy, se apagó Ay, me paniqueo Y pensé que se apagó la compu Oh, se apagó la compu Estoy en directo Ah, ok Lo dice, hablas mucho Oye, imbécil Soy streamer A ver, bueno Eh... ¿Por qué hay gordos hoy? Qué vaina ¿Cómo se llaman estos personajes? Son como chinos, algo así Sumos Eso, sumos Ah, ok Hay sumos azules y sumos negros Eh, como la empresa Bueno, este cabro de acá Debe llevar Este, este basureado Debe llegar al otro lado Y así nos damos el apretón de manos Hermano ¿Entiendes o no entiendes? Vamos por acá Normal Ay, me lleva el gordito Ay, ay, ayuda Ayuda No puedo caminar No me puedo mover Ayuda, por favor Me llevan Ah, dale, me robé el dinero Ah, bueno, salió otro Salió otro yo Bueno, no pasa nada Eh, ok Hay que esquivar a los gorditos Piki Eh, basureado Suéltame o te denuncio Piki Bien, el negro es normal Piki El azul es medio cabrón Hermano La mano me llevan Sí Momento Ecuador Otra vez Ah, ya acabé el juego Creo Ok, vaina No, no Pero Pero si me lavé las manos Hermano No curras No, no Ah Ok Me puedo unir a ustedes Eh, por favor No me ignoren Puedo unir Hola 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 No, lo huye Ay, Dios Eh, perdón, perdón Eh, anda al hospital No es mi culpa Bueno, vamos por acá Hermano Yo sé que tú eres mi amigo fiel Yo soy tu amigo Oye, estoy sintiendo como en la vida real literalmente Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo No, ¿por qué? Oye, ¿por qué me rechazan? Vengo de Nunca en mi fucking vida me sentí tan rechazado como Oye, pero Oye, ¿alguien me puede dar la mano por favor? No ¿Qué pasó? 6 AM 6 AM Me levanto Ok, me levanté No me puedo volver a acostar Es que me siento muy triste y rechazado por el mundo Ah, era un sueño todo Ok, ok, vaina Dime que sí, por favor Dime que era un sueño Hermano ¿Sí? 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 Ah, tu bombita también te... Ya, ya te rechazó Te abandonó Te falseó Y ahora sí quieres darme la mano Basureado ¿Qué vaina? ¿Cómo peleo? Bueno, ya, mucha vaina Démosle la mano Muy cabros estamos siendo No, le di la mano Uy, quería amagarlo ¿Qué vaina? Eh, y ahora Y ahora me convertí en amigo de alguien que lo... Lo falsearon, literalmente ¿What? Ay, el gordito ¿Cómo? ¿Y ya se acabó? ¿Qué vaina? Nah, ya se acabó esta shit ¿Y yo dónde estoy? O sea, todo mundo Todo mundo No entendí O sea, todos son lo mismo Todos pueden hacer lo mismo Darse la mano Y ya está Y el gordito es el que le roba O sea, eso es lo que entendí El gordito te roba Mientras tú te das la mano con otras personas Y... Y así consigues amigos Lo que yo entendí del juego En sí Es que si tú te das la mano con alguien Es porque fue la persona correcta Escogiste la persona correcta La cual puedes conectar Y la persona que te rechazó En sí Pues es la persona con la cual No pudiste conectar Y te va a falsear El resto de tu vida ¿Qué es lo que pasa? La persona que me rechazó a mí Le dio la mano a otra persona Y esa persona que le dio la mano A esa persona Le rechazó Y por eso esa persona Vino hacia mí Entonces Fui amigo de él Pero ahora lo falseé Y por eso creé una... Ya no sé qué estoy hablando Ya Nadie me baja de mis nubes Porque yo estoy aquí Coronando Cada vez el ritmo sube Soy una grande Con 17 Véjate por mi youtuber Ya no me vuelvo a caer Tú sabes que Voy a ver ese youtuber Allá voy a ver